Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, soy Fernando Palomo. Ahora, y a partir de los minutos que se vienen, viviremos fútbol del bueno, al lado del matador, del único e inigualable Mario Alberto Kempes. Hay que ver, Fernando, la expectativa que ha levantado este partido. Hoy es un día de enorme fortuna para ustedes que están pendientes de esta transmisión, Mario, porque hoy tendremos a dos de los mejores que hay en el planeta fútbol, un duelo que será fundamental. Yo no sé lo que nos van a enseñar, pero lo que tenemos seguro es que habrá goles. Mucha atención a los once que hoy paren el terreno de juego el Tottenham. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. ¡Con esto se adelantan! Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Dembélé, se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡El disparo, un zapatazo! Se ha equivocado en el traslado. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Marco Reus. Quieren abrir esa defensa, qué buen juego de tuque y tuque. Muy buen anticipo del balón. No puede controlar el balón. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios, ahora detienen esta posibilidad de ataque. Marco Reus. Se viene un lateral. Lleva la pelota a zona de peligro. Y así de rápido todo termina en nada, detienen la posibilidad de ataque. Está en sostén. La tiene y está su zapatazo. Ya tiene la jugada preparada. Y ahí abre el pelotazo al frente. Marco Reus. Aquí puede haber una oportunidad. Qué bien que tocó la pelota. Yo no sé qué tanto discuten, Mario, pero para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Eric Dorm. Esa pelota que va por la banda. Ha entrado con fuerza en vía a la pelota lateral. Entra el jugador y quizá tenga una. Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Buen centro al área. Y el defensa saca la pelota. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. No está para nada. Se van a jugar 120 segundos Enorme reflejo Eriksen Hace bien, el arquero se queda con ella Sin el rebote Hemos llegado al final De los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido Bueno señor árbitro Vamos a comenzar el segundo tiempo La pelota que busca el espacio Como van tocando el balón Es para pegarle Muy buena tajada de este arquero No se pueden equivocar Los arqueros Porque si no la pagan Tiro de esquina Desperdiciado El dispausa Marc Bartra Llega Tiro del portero Para abrazar la pelota Hugo Lloris Christian Eriksen No consigue robar el balón Y será lateral Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Buena zona Para encontrarse de nuevo con la bocha Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Hace un cambio Enorme opción que se le presenta La va a aprovechar Y ahí le pega la pelota Falló No lo puedo creer Se le acaba de escapar La posibilidad del gol Nurisain Nurisain Le queda todavía media hora El compromiso Lleva la pelota Zona de peligro Le va a pegar Gol El gol que les da la ventaja en el partido Desde esa zona María difícil errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erra Era para llevarlo A cualquier lado Menos en una cancha de fútbol Y ese gol que cae recién En la arranca Del segundo tiempo Entra en zona de peligro La tiene y se hace famoso Le va a pegar Y puede ser Buen rechazo del arquero Christian Eriksen Esa pelota regresa Tambalea en esa Pero se mantiene en pie Se les concede tiro libre Claro que hay falta Sin duda Y así le pega la pelota Es obvio que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento De lo que hizo Pésimo servicio Se acerca y crea peligro Están sosteniendo muy bien La pelota Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Levanta la bandera Mario Orsay No se puede discutir Bien estaba adelantado Nuri Zain Se van acercando Viene una oportunidad Clara No es buena No es buena para nada Eric Durham Epa Pase adelante Le dijeron Espectacular disparo Atento Es que continúa En juego La pelota Saca de banda Que puede darle ventaja Buen disparo Gigantesca Tajada Tiro de esquina Que puede venir Con mucho peligro Nuri Zain Está para pegarle Gigantesca Atrapada De este arquero Ahí está el arquero Empujando a sus compañeros Para que se alejen De su área Se acerquen Al arco contrario La va a reventar Y si pudiera Hasta el arquero Subiría Quizá por acá Encuentra la oportunidad Sopo Dos Podrán definirlo Desde un córner A ver Se llegaron a juntar Pero al final No pasa nada En ataque No hay profundidad Y le va a pegar Todavía le están quedando Cuatro minutos Para hacer algo En este partido La verdad Ya no queda tiempo Para igualarle Se viene Y eso pasa Cuando se juega Límite Fuera de juego Ahí de cabeza La pelota del compañero Van abajo Por uno En el marcador Construyen bien La jugada Puede pasar algo Dos disparos Por ambos Van atapados Del arquero Todos en el área Todos a buscarlo Que deje este tiro De esquina Ya subió el arquero Bien defendido Es que para eso Está en el área Consumado Ya el triunfo Del Borussia Dortmund Se llevan El premio Que llegaron a buscar Y vinieron a ganar El partido Sencillamente Y se lo llevan